Camino por donde vine, caminito por donde voy Te regreso a mi casa, donde tengo a mi familia Cuando antes quiero llegar, por este camino vine Y por el mismo me voy, llevando muchos recuerdos De mis hermanos y amigos, que nunca olvidaré Para todos los grupos musicales De Rosario, Santa Fe, Chaco, Formosa, Paraguay y Santa ¡Que se mueve, que se mueve, que se mueve! ¡Eso! ¡La nueva luz! Camino por donde vine, camino por donde voy Te regreso a mi casa, donde tengo a mi familia Cuando antes quiero llegar, por este camino vine Y por el mismo me voy, llevo muchos recuerdos De mis hermanos y amigos, que nunca olvidaré No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo en esta despedida Más me consuelo este canto, que llevo en el corazón Más me consuelo en esta despedida Más me consuelo en esta despedida Y para el Grupo de Lonza Y para el Grupo de Lonza Más me consuelo en esta despedida 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 Más me consuelo en este canto, que llevo en el corazón Más me consuelo en esta despedida Más me consuelo en este canto, que llevo en el corazón Más me consuelo en esta despedida En San Malditos Saludamos Para el hermano Hugo Surgo Y también para el hermano Carlos Cuellar Y para el grupo de bronza Fortaleza de Sios No puedo evitar mi llanto En esta despedida Más me consuelo este canto Que llevo en el corazón No puedo evitar mi llanto En esta despedida Más me consuelo este canto Que llevo en el corazón Más me consuelo este canto Más me consuelo este canto Gracias por ver el video.